muy buenas amigos que estamos subiendo poquitos vídeos de esta semana pero que estado malo 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 hola seguro es malísimo entonces como mi médico no tiene pero vamos a llevar a casa a cortar el pelo y médico no tiene cita para tener que ir de urgencias porque no nos queda otra a cortar el pelo a casa mientras casi hasta en la peluquería o vamos a ir a comprar vale y después iremos por urgencias porque ya lo que es la gripe en sí la fiebre se me ha quitado pero tengo mucha tos como llueve mancha tengo mucha tos y me duele el pecho así que esto de entrenar esta semana está siendo complicado y y lo he visto que ha sido bonita bueno y venimos a urgencias que tengo la garganta cada vez peor y una tos de escumular vamos a ver que lo dicen porque yo necesito entrenar cuanto antes voy libro igual luego por la tarde voy al gimnasio aunque sea hacer bicicleta porque así no podemos estar quedamos sin entrenar desde el domingo llevamos seis días casi bien de pastillas bien de pastillas y medicamentos que esto es un antitusivo y no sé qué historias más para quitarme la mucosidad bueno tenemos que intentar llegar a gurriana por todos los medios así que como no es gripe ni ostias iremos entrenar al gimnasio un poquito de bici y voy a darle caña a ese piramidal con ejercicios para el glúteo pero con carga con peso y demás porque no lo podemos dejar como llueve y mañana 24 grados increíble al final nos ha quedado tan mal día parece que los mocos van saliendo veis que tengo todavía un poquito la voz cogida pero bueno eso es lo de menos vamos mejor y vamos a ver si le damos caña a esos glúteos que si no nos van a ganar la batalla y un poquito de bici traigo la zapatilla de spinning así que estaremos una horita y media o así en el gimnasio y mañana con el club del corredor mañana grabaremos mañana igual después del club del corredor me vengo al gimnasio a hacer un poquito de core que es importante también así que bueno vamos a ver cómo será el castigar al piramidal vamos a ver ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!